Hola Conjuritas y Conjuritos. ¿Qué tal? Hoy les presentamos un especial, que trata sobre una investigación, relacionada con un enigmático lugar, que existe desde hace cientos de años, y es llamado... El Tenso. Nadie sabe por qué le llaman así. Pero, en un pequeño poblado, ubicado en el estado de Puebla, existe este lugar. Es visitado con cautela por cientos de personas, con distintas intenciones. Este lugar, es una amplia extensión de montañas, donde se cuenta que desde hace siglos, habita el diablo. Igual que se desconoce el origen del nombre, tampoco se sabe exactamente, desde cuándo existe. Según versiones de algunas personas mayores, tiene más de 200 años. Sobre ese lugar, se cuentan infinidad de relatos, todos de fuentes fidedignas. Fernando, y Mónica, es la pareja, que visitó el lugar, y nos cuentan su experiencia. Siempre me han atraído los lugares misteriosos, las historias de fantasmas, y cosas por el estilo. Siempre que me encuentro a una persona que se presta para hablar de estos temas, yo le pregunto si conoce algún lugar embrujado, o encantado. Fue así, como hace 10 años conocí de la existencia de este lugar. Fue una compañera de trabajo, la que me habló de aquel sitio. Pero al mismo tiempo, no me quiso, o no supo decirme mucho. Solo me contó, que era un cerro, en donde se aparecía el diablo, y las personas que querían dinero, iban a buscarlo. Él se, les presentaba, y les daba lo que pedían, claro, a cambio de sus almas. Me contó, que un señor, que vivía en su pueblo, había ido a pedir dinero. Y de la noche a la mañana, se volvió inmensamente rico. Pero toda su familia fue muriendo rápidamente, y el señor, al quedarse solo, se volvió loco. Me dijo, que al caer las tardes, el señor salía corriendo desnudo de su casa, rumbo a las montañas del pueblo, y volvía a la mañana siguiente, todo lleno de rasguños, y heridas sangrantes. Nadie sabía a dónde iba, pero según algunas personas que lo vieron. Al llegar al monte, se transformaba en cerdo, y se perdía, hasta la mañana siguiente. Así sucedió por varios años, hasta que simplemente desapareció, y nadie supo más de él. Pero yo no me quise quedar solo con historias de los demás, y decidí ir con Fernando, a investigar personalmente. Llegamos al lugar, y lo primero que nos pareció extraño, es que una ligera niebla, parecida al humo, cubría todo el lugar. Tomé unas cuantas fotos, con la cámara de mi celular. Solo por si captaba algo. Tan solo al estar ahí, se siente como si infinidad de ojos te miraran. Puede parecer cliché, pero literalmente, se sentía como si todo el lugar estuviera vivo. Curiosamente, cerca del tencho, se encuentra un puente al que llaman, Puente de Dios. Nosotros decidimos subir a la entrada del tencho, a través de un puente, que cruza el río. Porque según nos dijeron, existen varias puertas de entrada, para encontrarse en la guarida del diablo. Antes de proseguir, quiero mencionar que, otra cosa que nos llamó la atención, fue ver el lugar absolutamente abandonado. Cerca, había lo que parecía ser una palapa, un estacionamiento, baños públicos, y una alberca. Pero por más que llamamos a, alguien, para encargarle nuestro vehículo, nadie apareció. Bueno, pues empezamos el descenso por las escaleras del puente, y fue en ese momento, cuando empecé a escuchar como alguien gritaba desde el fondo. Al principio, no puse atención, pero después lo volví a escuchar. Cuando quise grabar los gritos, ya no se volvieron a escuchar claramente, solo conseguí un pequeño fragmento. Ustedes podrán notar, como son gritos desgarradores, como de personas siendo torturadas. Les juro, que cuando los escuché, se me puso la piel, chinita, y, ¿para qué mentir? Pues si me dio miedo. Se cuenta, que cruzando el río, que está al final de las escaleras, está una cueva por donde la gente entra, pero jamás vuelve a, aparecer. Es como si el cerro se los tragara. Sabemos, que hay otras personas que van a investigar el lugar, y graban la entrada a la cueva, que aparentemente no lleva así a ningún lado. Pero entonces, ¿cómo es que la gente desaparece sin dejar rastro en esa cueva? Se dice, que si quieres hacer un pacto con el diablo, solo tienes que ir a dicho cerro, a buscarlo. Es cierto, que te da lo que deseas, pero a cambio, aparte de tu alma, te pedirá lo que más quieras. Nosotros, revisando las fotos, encontramos lo siguiente. Caras perfectamente dibujadas en el cerro, y un par de siluetas negras que nos observaban. Aún tenemos la duda, de si las siluetas son algunas rocas, o es algo más. Prometimos volver a investigar, porque no nos quedaremos con la duda, y claro que les contaremos lo que hayamos encontrado, si corremos con suerte, y logramos salir vivos del lugar. En mi pueblo, hace muchos años que vivía un señor, al que todos repudiaban, porque había hecho cosas muy malas. Cosas, que son indescriptibles. Pero todo empezó porque, él, en su ambición, decidió ir al tenso, a buscar al diablo, para hacer pacto con él. Pocos saben que pidió, pero se imaginan, que ofreció a toda su familia, porque de un día para otro, el señor se volvió inmensamente rico, y no trabajaba. Empezó a, adquirir propiedades por todas partes. Y derrochar en vino, mujeres, y en fiestas. De ser un campesino humilde, se volvió de lo peor. Sin embargo, justo a los cinco años, se murió la mayor de sus hijas. Pero lo raro, fue que él no hizo velorio, ni misas. Según sus allegados, el señor, simplemente desapareció el cuerpo, y siguió su vida como si nada. Cinco años más tarde, murió su segunda hija, y pasó lo mismo que con la primera. El señor ni se inmutó. Lo mismo pasó con su hija menor, y finalmente con su esposa. A causa de eso, el señor se quedó solo, ya que todos sus amigos, empezaron a dejar de frecuentarlo. Sin embargo, un joven del pueblo, de escasísimos recursos, con una urgencia muy grande por conseguir dinero, decidió ir a verlo a su casa, para que este señor, lo ayudara a llegar al tenso, a cambio de lo que fuera. Cuenta el joven, que le costó muchísimo lograr que el señor aquel, decidiera ayudarlo. Él nos cuenta con sus propias palabras, lo que sucedió. Cuando al fin logramos un acuerdo, nos dirigimos al cerro por la tarde. En el transcurso del camino, me sentí muy nervioso. El vehículo en el que viajábamos, parecía conducirse por sí solo, y a una gran velocidad. En un tramo de la carretera, sentí un friolado, y quise pedirle a Don Mario, que mejor nos regresáramos. Pero luego recordé la urgencia de dinero que tenía, y no dije nada. Al llegar al tenso, ya era de noche. Empezamos a subir el cerro, y vi luces que danzaban por el cerro, frente a nosotros. Recuerdo que le comenté eso a Don Mario, y él solo se sonrió, y no dijo nada. Subimos, y subimos, hasta encontrar lo que parecía ser una pequeña abertura, dentro de la cual, destellaba una luz blanca. Don Mario me dijo, sígueme. Y él se introdujo en la cueva, que lo absorbió tan solo al acercarse. Yo me asusté mucho, y grité retrocediendo asustado. Me tropecé, y caí de espaldas rodando. Creo que me golpeé la cabeza, porque no recuerdo nada, seguro me desmayé. Cuando desperté, ya era de día, y como pude, regresé a la camioneta. No había llaves, así que tuve que regresar por mis propios medios. De Don Mario, no volví a saber nada más. Sin embargo, mi vida empeoró. Desde esa noche, empecé a tener pesadillas. En sueños, una voz me decía, que el diablo estaba conmigo. En el trabajo, o en la calle, de repente se me aparecía un hombre que me miraba, y me llamaba. Pero me daba mucho miedo, porque aparecía, y desaparecía de pronto. Empecé a volverme loco. Si al principio mi vida era mala, ahora era peor. Todo me salía mal. No me daban trabajo en ningún lado, a veces no tenía ni para comer. Y a mi mente, llegaba la idea de volver al cerro, y hacer pacto con el diablo. De hecho, una noche se me apareció en sueños, y me dijo que él me daba todo, para que yo lograra cada uno de los planes que tenía, y de los que no le había hablado a nadie, y solo él sabía. Yo no sabía qué hacer. Entonces, conocí a una vecina, con la que empecé a platicar por casualidad, y en la plática salieron mis problemas y le conté todo eso. Ella me ayudó, creo que era una bruja o algo así. Me dio unas oraciones, me dijo cómo preparar amuletos, y muchas cosas por el estilo. Desde entonces, mi vida ha empezado a mejorar poco a poco. Yo espero salir de esto, y no tener nunca más nada que ver con los pactos y esas cosas. No son nada bueno, y el precio es más alto de pagar, que el que vivir con lo justo. Y encontrar otra manera de solucionar los problemas. Y estas son tan solo un par de historias, de todas las que rodean a ese misterioso lugar. Hay gente que sabe mucho, pero no quieren hablar por miedo. ¿Miedo a qué? Sinceramente no lo sé. ¿Y ustedes, se atreverían a ir a ese lugar?